la gran misión barrio nuevo barrio tricolor avanza a toda marcha en el municipio bolivariano general Pedro María Freides en una nueva jornada de atención especial se rehabilitaron cien viviendas que pertenecen a la parroquia Cantaura gracias al censo previo se procedió a la instalación de ventanas y puertas principales para así lograr que más familias freitianas puedan contar con hogares dignos estas acciones impulsadas por el alcalde Daniel Aro Méndez permiten fortalecer las políticas sociales enmanadas por el presidente obrero Nicolás Maduro Freides territorio de paz Maduro desde mi corazón con todo un pueblo de inspiración seguimos juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!